Ella sigue porque sabe Que es rica Es que ella tiene un botón asesino Que sabe un botón divertido Parece un bombón culento Con ese bombón cansamiento Dame el botón y lo mueve Que era bombón cuando quiere Parece un bombón insasiable Seguro un bombón masticable Es como el bombón A ver las paluitas arriba Para todos los bombones Arriba pasteleros ¡Vamos, chicos! ¡Vale! ¿Quién nos dice? ¡Eh! ¡Quién es el pasito! ¡Eh! ¡Ajá! Ella se agita Por la noche mueve la cinturita Con su apoyera Tertita Que el veneo la levanta todita Ella bonita Puede y mueve y se menea De cinturita Cuando se lleva parando Su bolita Ella sigue porque sabe Que es rica Que ella tiene un botón asesino Que sabe un botón mierda en tiro Parece un bombón suculento Con ese botón casamiento A ver el botón y lo mueve Que le da un botón cuando quiere Parece un bombón insaciable Se muere un bombón más picable Es como el bombón Para todos los bombones ¡Vamos, Maximo! ¡Viva! ¡Y nos dice! ¡Viva esa cordón! Es que ella tiene un bombón asesino Que sabe un bombón bien latino Parece un bombón suculento Con ese bombón casamiento A ver el botón y lo mueve Se le da un bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Se muere un bombón más picable Es como el bombón más picable ¡Viva esa cordón!